La apertura de los túneles de Morelia ha causado emoción en la ciudadanía que espera poder conocer la llamada Morelia Subterránea de la que se ha hablado durante años. El gobierno del estado anunció su apertura para diciembre y ha lanzado la licitación para conocer cuál será la empresa que se encargará de estos trabajos. Sería una bonita experiencia conocerlos, supongo toda la historia que está guardada ahí debe de haber algo importante. Para empezar que nos explicaran el por qué se hicieron, de dónde a dónde y pues ver lo que hay. Ha de ser asombroso porque ver todo lo que hay debajo de esta ciudad que por sí ya es linda pues ha de ser muy misterioso. Aparte pues se habla tanto de ello que pues parecen leyendas. El 9 de octubre se dará a conocer al ganador de esta licitación, también el monto al que ascenderá la obra de acuerdo con la convocatoria estatal, bajo el término de Desasolves y Consolidación de Sistemas Estructurales Subterráneos en Palacio de Gobierno de Michoacán. Hicimos una visita técnica al lugar donde están estas oquedades y lo que se encontró es que hay una enorme cantidad de asolves y se presume que quizás alguna tubería está provocando pues una presencia importante de agua. Sin embargo, a pesar del anuncio realizado por el gobierno estatal, el INAS señala que no se puede confirmar la existencia de los túneles de Morelia. No hay evidencia suficiente para hablar de la existencia de túneles. Si hay oquedades, se presume que pudieran existir, pero esos estudios no son concluyentes. Por ello es necesario que se determine de forma concluyente la existencia de los túneles y se dé prioridad a cuidar la integridad del Palacio de Gobierno. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.